Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. El norte del país empieza el día con un cielo ligeramente nublado y tiempo seco predominante. Todo parece indicar que en el archipiago de San Andrés y Providencia tendremos una mañana sin lluvias y con cielo despejado. En el Pacífico se estiman algunas precipitaciones en el centro y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca y sectores de Cauca. En la región andina se advierte una mañana mayormente seca, sin embargo no se descartan lluvias en Antioquia, Tolima y Santander. La mañana llanera promete un cielo parcialmente nublado acompañado de condiciones secas predominantes en el área. Las nubes se tomarán la Amazonía, lo que podría activar algunas lluvias en departamentos de Caquetá, Guaviare y Guainía. Una mañana entre ligera y parcialmente nublada se anticipa en la capital, donde no se esperan lluvias significativas durante la mañana. En esta sección los invitamos a conocer las alertas activas en todo el territorio nacional. Continúa activa la alerta roja por los niveles altos y en condición de descenso de las últimas semanas en el Bajo San Jorge y en el sistema de ciénagas y caños asociados. En el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Guaviare se emite alerta roja por probables incendios. Máxima alerta por posibles deslizamientos en zonas de Cauca, Quindío, Caldas y Putumayo. Alerta naranja por viento y oleaje en el oriente, centro y occidente del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.